...asesinada en independencia. La policía ya tendría a el adolescente, que es el presunto responsable de la muerte de esta pequeñita. Ya estaría dando su declaración ante la policía y en breve vamos a tener algunos detalles al respecto. Así es, se trataría de un adolescente de 15 años. La policía está interrogando también a sus familiares, que han sido quienes han identificado precisamente a este menor de edad. Y lamentablemente los padres tienen que estar siempre...